Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! A ver, si hay algo que me rompa un poco las pelotas. A mí, a vos, a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu novio el travesti. Es que mientan, o sea, la gente que vende humo. ¿Quién es Gabriel Jesús? Me compré el One to Watch de Gabriel Jesús y lo voy a poner de titular en este equipo. ¿Cómo va a valer lo que... Demarate, ¿cómo va a valer lo que vale? Decí que bajó su precio por la lesión, lo pagué 225 mil monedas, 4 de pierna mala, 5 de filigrana, 1 metro 75 de delantero. Es un corchico, hermano. ¿Sabés lo que dice Batistuta de Gabriel Jesús? Pero que no le ata ni los cordones. Gabriel Jesús, yo te digo a vos, a vos, rendí, rompela, salí a cancha y demostrame que me dejas conforme. Porque te descarto. ¿Quién es Gabriel Jesús? El que juega la ruleta con el arma cargada y no se le dispara. ¿Pero quién es? Encontrame partido, hermano. Encontrame partido. ¿Pero quién es Gabriel Jesús? ¿Es verdad que las ovejitas cuando se van a dormir cuentan Gabriel Jesús? Yo no lo puedo creer. Encontrame partido, te lo pido, por favor. Me armé un equipo para salir a jugar FUT Champions. Jesús debería meter 4 o 5 mínimo. Lo fleto, lo fleto. Bueno. Buen movimiento. Buen movimiento. Todas a él. Todas a él. ¿Pero cómo va a cerrar eso? ¿Cómo va a cerrar eso? Te lo pido, por favor. Solo. Solo. No, no te digo que vende humo. Todas a Jesús. Hay que probarlo. Ahí va. ¿Dónde está Jesús? Ahí. Ahí. Vale, Jesús. No podés cerrar pases ahí, hermano. Ahí va. Ahí va. Dale, Jesús. Pero. Otra vez. Ay, Jesús. Está lento, hermano. Está lento. Ahí va. ¿Y dónde va Jesús? Acá, acá, acá. No, 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 no. Dejate de joder. Dejate de joder, hermano. Dejate de joder. Es la tercera. No, no. No podés seguir errando. No, no. Encima sos morfón. Encima sos morfón. Lo mal que te veo en el equipo, hermano. No. Erraste tres. La cuarta no, eh. Ah, no, Jesús. Sos un blandengue, hermano. No, 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 no. No sos blandengue. No servís. Sos blandengue. Por favor. Por favor. Por favor. No erraste una. No erraste dos. No erraste tres. Tiro esa puerta. Tuviste tres. Todos fueron al arco. Y erraste. Ay, lo mal que estoy acá. Erras una. Erras dos. Erras tres. Erras cuatro. Y pasan estas cosas. No podés errar esta. Ay, pegó en el palo. 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 Me dicen que pegó en el palo. No, 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 no. Esta carta no vale. Esta carta no lo vale. Encima no me... No lo vale. No lo vale. No lo vale. Es robo esto, hermano. Cante, enojate. Ay. No. Ah, no. No te lo digo. No te lo digo. No te lo digo. Llega la... Pero ven a mi... Nosotros tenemos las claras. Porque las claras las tuve yo. Yo tuve las claras. Y mirá como me gana el rival. Mirá el pase que da, Gabriel. Mirá el pase que da. Por favor. No, 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 no. Perdí. No, yo lo descarto. Yo lo descarto. No, Gabriel. Fuiste vos la figura. Vos fuiste el emblema de la derrota. Gol es 1. Sí. Asistencia 0. Tiros a puerta 4. 3 al arco. Un gol. Yo te tengo que eliminar, Gabo. No hiciste nada, Gabo. Fuiste la cara de la derrota, Gabo. Un jugador de 225.000 monedas. Pero gracias porque se lesionó. Que valía 500.000 monedas. A mí los ven de humo. Los que exageran. Los que... No. Vamos a donde están los muchachos. No. Dejame a mí. Me hago yo cargo. ¿Quién es el que la pone? Yo la pongo acá. Yo la pongo acá. ¿Cuánto te pagué? ¿225.000 monedas? ¿Un partido, un gol? ¿Cero asistencia? No, hermano. A mí esto no me rinde. Andate a tu casa. Afobe. Afobe de titular. No, no, no. Afobe de titular. Y toda la vida carnaval.